Millonarios Millonarios Lo mejor del mundo es el de mí Muy buenas noches mis queridos amigos una vez más Lucho Arango desde el Campín con los comentarios del partido de cuartos de final, partido de vuelta por Copa Colombia 2022 entre Millonarios y Fortaleza, Millonarios que ganó el partido de ida 3-0, hoy se vuelve a jugar en el Campín pero el local es Fortaleza y creo que es difícil que Fortaleza remonte ese marcador sin embargo es la oportunidad para que Gamero le dé minutos a jugadores que no lo han tenido como el mismo Erazo de pronto Juanito Moreno de pronto le puede dar minutos a Bertel, si es que está recuperado a Rosales, vamos a ver con qué sale Gamero, él es muy creativo con estas nóminas mixtas pero creo que sin mayor problema estamos en semifinal y si mal no estoy, creo que nos tocaría jugar probablemente contra el Medellín vamos a ver cómo nos va cada 15 minutos les estaré informando y cuando llegue al estadio también me comunicaré muy buenas noches queridos amigos ya en el Campín Millonarios juega de visitante hoy pero se juega en el Campín el estadio pues muy desocupado claro que falta una hora larguita no creo que se llene pero va a haber buena asistencia de hinchas embajadores vamos a ver hay que ganar hay que ganar para pasar y garantizar las semifinales y ojalá ganarnos esta copa a ver si garantizamos competencia internacional mientras tanto en la liga seguimos de líderes solitarios y estamos inalcanzables para Nacional y Santa Fe por ahora vamos a ver qué pasa con Tajaguares pero hoy el tema es fortaleza y Millonarios va a ganar ¿saben por qué? porque lo dijo Refisal y si lo dice Refisal póngale la firma ya les cuento más acaban de ver en la toma anterior que ya los comandos azules volvieron a Norte y Blue Rain en Sur ya quedaron nuevamente ubicadas en Norte y Sur no sé qué va a pasar con la tribuna familiar pero bueno eso ayuda porque el equipo va a tener las barras apoyándolo en ambos tiempos unos en Sur y otros en Norte y además entiendo que había problemas de rivalidades poco deportivas entre las dos barras luego es mejor tenerlos separaditos antes de que haya una tragedia como podemos ver ya los jugadores de Millonarios se están calentando ya salió la nómina falta una hora para que comience el partido pero bueno no se ve mucho más público pero creo que entre más se acerque el momento se va a llenar un poquito la tribuna de Oriental sobre todo que se ve muy de su sí señores buenas noches acaban de informar la nómina de alineación de millonarios para hoy como lo anticipamos es una nómina totalmente mixta no va McAllister no va Daniel Ruiz no va Lucho Ruiz va Montero es el único de los titulares no va Ginás no va Vargas van Cuenú Vanegas Bertel y Rosales atrás en el medio campo va Cataño García y Cliver Moreno y adelante van Erazo Jader Valencia y se me olvidó el último casi me los aprendo todos el último es Andrés Gómez que no es suplente ha venido jugando de titular el último es Andrés Gómez una nómina casi completamente mixta con la excepción de Montero y Andrés Gómez yo creo que con eso podemos ganar sin embargo en la banca están Ruiz McAllister y todos los demás en caso de emergencia ojalá no se presente podemos ver a la barra de Brunei en el costado sur donde está ya llegó más gente igual el aforo va a ser bajo hoy porque les muestro cómo está oriental estamos a menos de 10 minutos de iniciar partidos está muy desocupadito y en el costado norte está nuevamente los comandos azules los separaron mucho más gente en la barra de comandos están entusiasmados ahí donde ando sus banderas ya pronto sacerán los jugadores para la ceremonia protocolaria y ya vamos a ver a millonarios con nómina mixta sacar los tres puntos y clasificar para semifinal en copa colombia ahí van saliendo los equipos y los árbitros vamos los extinguidores azul y blanco sí señores espectáculo muy bonito pero lo manchan a uno todo yo cuando estrené esta chaqueta quedé azul como una semana prometí las cayó fácil cayó fácil ya procederemos a la ceremonia protocolaria y empezaremos ese partido que es bien importante señores se inicia el partido saca millonarios inmediatamente se proyecta el ataque y ya les estaré contando minuto cero cada 15 minutos haré la actualización gol gol de millos rosales 1-0 millonarios en este momento es semifinalista de la copa colombia empezó flojo minuto 9 casi nos meten gol minuto 10 gol de millonarios se va en ventaja muy merecido golazo de rosales vamos a ver como te finales minuto 15 millonarios gana 1-0 con golazo de rosales y al minuto pudo meter el segundo pero no alcanzaron si lo meten nos llenan sin embargo preocupa el costado derecho de millonarios los atacantes izquierdos de fortaleza están llegando con facilidad hemos tenido ya dos situaciones comprometedoras yo si era que podamos ganar cómodamente este partido y no estar corriendo al final vamos millonarios somos semifinalistas minuto 15 gol de millos 2-1 Andrés Gómez minuto 30 debo decirles 2-1 hubo gol de fortaleza y hasta el gol fortaleza está haciendo más que millonarios nos han llegado cuatro veces en que han fusilado a Montero y vino el gol y después hubo otra jugada que la sacó con la punta del dedo la defensa si bien es una formación mixta está haciendo agua hay que darle más minutos a Cuenulla Vanegas porque si hay una lesión en las finales vamos a estar en problemas más pensando que el Tico Vargas se va a ir a jugar el mundial sin embargo millonarios se ha recompuesto pero hasta el gol era más fortaleza vamos ganando 2-1 creo que ya es muy difícil una remontada somos prácticamente semifinalistas finaliza el primer tiempo empate 2-2 millonarios ha tenido chispazos pero no ha tenido un dominio permanente fortaleza mucho mejor parado y en ataque fulminante ante una débil defensa de millonarios Montero nada que hacer en los goles no es su responsabilidad 2-2 el marcador pero si la defensa sobre todo los centrales Vanegas y Cuenú han hecho agua han quedado los delanteros de fortaleza mano a mano con Montero Montero ha tapado un par pero es que han sido unas fusiladas muy salvajes yo creo que debía entrar Vargas en el segundo tiempo es hora ya se le dieron minutos a estos jugadores pero Millonarios tiene que no solamente conservar el marcador sino ganar ya estamos prácticamente clasificados a semifinales pero tocaba tocaba ensayarla nómina mixta tocada darle minutos se sabía desde ayer lo anticipamos muchas gracias no he visto bien a Cliver Moreno que me gusta mucho y Juan Camilo García pues no me no me ha molestado por ahí tuvo un rematico rastrero que gustó y Juan Camilo García estar en su chip Vamos a iniciar el segundo tiempo, los equipos ya están en la cancha, vamos a ver si Millonarios puede ponerse adelante en este empate que ha sido sufrido, un solo cambio, se fue Clíber Moreno, entró victoria y en defensa los dejó a todos, yo insisto en que es urgente el Tico Vargas, vamos a ver, creo que ya estamos prácticamente clasificados, pero hasta que no se acabe esto, no podemos cantar victoria, el Tolima ya quedó por fuera, nos tocaría contra el Deportivo Independiente Medellín, en los minutos 60 el partido sigue 2-2, Millonarios ha mejorado en defensa en el segundo tiempo, más ordenados, se ve que el profesor Gamero les habló duro, la entrada de victoria no ha hecho mayor diferencia y en ataque un poquito mejores, más ordenados, pero les falta profundidad y la combinación en los pasos no ha sido tan buena como usualmente es, vamos a ver, 2-2, eso es importante, con este marcador estamos en la tercera. El segundo tiempo, más de lo mismo, Millonarios 2, Fortaleza 2, entraron McAllister y Ruiz, ya han puesto un poco más de orden al equipo, pero necesitamos el tercer gol, ahorita hay una buena jugada de Gataño que ha tenido un buen partido, al igual que Gómez, vamos a ver cómo empuadran con McAllister y Ruiz para estos últimos 15 minutos. Estamos clasificados con este marcador, somos semifusenores, aquí ya va saliendo la gente del estadio, finaliza el partido, gana Millonarios 3-2 y es finalista, un partido con muchas fallas, es obvio porque era una nómina mixta y la defensa muy confundida, en un momento dado tuvieron contra las cuerdas a Montero, le metieron dos goles, pero ya después en el segundo tiempo corrigieron sin hacer cambios en defensa, para mí la figura fue Gataño, anotó un señor gol que le dio la victoria a Millonarios, somos semifinalistas y se le dio tiempo a jugadores que lo necesitan, necesitan minutos. Gataño muy bien, me gustó mucho y creo que al final metió muchos titulares arriesgando lesiones innecesarias, de todas maneras un buen partido. A continuación el video de Don Guillermo Pose con sus apreciaciones sobre el partido de hoy, raro ver a Millonarios de visitantes en el campín contra un equipo que no sea Santa Fe, nunca me ha tocado, la hinchada de fortaleza, muy aguerrida, muy fiel, pero sin agresividad, muy correcta, me gustó mucho, hasta luego. Muy bien, un partido para entender en el contexto que se dio, claramente no fue el mejor partido de Millonarios, pero era el momento para que jugadores que no habían tenido la oportunidad tuvieran minutos, como el caso del debut de Vanegas, a quien se le vio con dificultades, pero era lo normal, lo esperado, lo mismo, el ritmo de Cleaver no es el mejor, Díguer, Victoria, pues es un jugador con poca experiencia, entonces, pues no fue el mejor partido, pero era el momento para hacer lo que se hizo. Y en medio de todo, pues salió un partido entretenido, divertido y con un par de goles realmente espectaculares, el primero de Rosales, su primer gol como profesional, realmente espectacular, creo que mejor no se le puede pegar al balón, y el tercer gol, pues una gran jugada colectiva y una definición realmente magistral de Cataño, espectacular gol, entonces, pues lo pudimos disfrutar. Y algo para anotar, para tomar nota, John Solís, el número 10 de Fortaleza, si se nos va Ruiz, hay que traer a Solís, que gran jugador, que clase con la que juega, realmente muy buen jugador y para tenerlo en la mira.